Derrota del Manchego en casa ante el Socoellamos por un tanto a dos en el duelo provincial en el que el líder del grupo 18 de tercera división visitaba el polideportivo Juan Carlos I el pasado domingo al mediodía. Ahí han visto el once de cada equipo. Por parte del equipo local salía con Sergio Sánchez en la portería, Miguel Jiménez, Pascu, Sebas, Jesús Bro, Fernando García, Rares, Fofana, Gesude, Rubén Gómez y Kofi en el once titular. Un Kofi que demostró su fichaje. ¿Por qué su fichaje? Por el equipo dirigido por Sergio Inclán y que incluso marcó el tanto del conjunto local. Muchas ocasiones en el mediodía del pasado domingo para ambos conjuntos, tanto para el equipo local del Club Deportivo Manchego Ciudadal como para el Socoellamos, que ambos necesitaban la victoria. El primer equipo, el equipo local, para salir de esos puestos bajos de la clasificación y ojo porque aquí llegaba la primera jugada polémica del día. Penalti que parece claro sobre Kofi del portero visitante de Diego Nieves. Ahí ven la repetición. Parece que le traba, que hace zancadillas sobre Kofi que no señaló el colegiado del encuentro. El colegiado que pitó muchas cartulinas amarillas para el equipo local. Ahí llegaba el primer tanto del partido. Una jugada a balón parado. En el minuto 12, Jacinto, el eterno capitán del Socoellamos, marcaba el primer tanto del partido con dedicatoria incluida. 0-1. Se le ponían muy mal las cosas al equipo de Sergio Inclan, que incluso veía como se acercaba incluso más el líder del grupo 18 de tercera división. Un Socoellamos dirigido por Manuel Martínez, que tras ganar el campeonato de invierno sigue una jornada más como líder, sacando dos puntos de ventaja al segundo clasificado, que es el Club Deportivo Guadalajara, entrenado por el mítico jugador Acheari. Ahí ven a Pascu, que se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 34 y salía en su lugar el canterano Adrián, lateral derecho del juvenil nacional que milita en el grupo 15. Más ocasiones de partido como esta, lanzamiento de falta de posterior, remate de Rubén Gómez, que se va alto. Más jugadas a balón parado. En este caso, la defensa del Socoellamos, que iba a estar atenta junto al cancerbero Diego Nieves. Ahí terminaba la primera mitad del partido. Y en los segundos 45 minutos, ahí ven el marcador del Político Deportivo, Juan Carlos I. En los segundos 45 minutos que iban a llegar los dos tantos definitivos. El empate de Kofi y el último de penalti polémico, que daba la victoria al Socoellamos. En el minuto 89, que marcaría Antonio Mejías, el manchego que iba a tener alguna ocasión, como esa de Kofi, que detiene bien Diego. Y el Socoellamos intentando enfriar el partido. Y ojo porque aquí va a llegar el tanto del empate para el Club Deportivo Manchego Ciudadal. Buena transición, buena jugada de Kofi y magnífica definición de uno de los fichajes del Club Deportivo Manchego Ciudadal en este mercado invernal. Kofi, que luego en las redes sociales daría las gracias a los compañeros y al Club por la confianza, tras superar una lesión de rodilla. Ocasiones para el Socoellamos, que visto ese empate no le valía. Y quería buscar la victoria para continuar como líder en tercera división. Iba a buscar la espalda de los defensores del equipo dirigido por Sergio Inclán. Que un punto le venía bastante bien para escalar posiciones de los puestos bajos de la tabla. Ya decía Sergio Inclán en la previa que tenían que ser un equipo que no cometiera errores. Tuvo ocasión para adelantarse en el marcador, pero ese remate se fue alto ante la salida de Diego Nieves. Y ojo porque aquí iba a llegar la jugada polémica del partido. Penal diseñado en el tiempo de descuento por el colegiado José María Cuesta. Y que va a significar el definitivo tanto del partido. Antonio Mejías en el tiempo de descuento batía a Sergio Sánchez. Y materializaba la victoria del Socoellamos, que sigue el líder. Una victoria para un equipo de la provincia. Mala noticia para el otro equipo de la provincia. Que está tan solo tres puntos por encima de los puestos de descenso. Tarjeta amarilla para Sergio Inclán, tarjeta amarilla para Sebas. Tras esas protestas al asistente del partido. Los colegiados daimileños. Ahí finalizaba el partido. Victoria del Socoellamos. Victoria del líder del grupo 18 de tercera división en el polipoportivo Juan Carlos. Dos protestas de la hinchada local a la labor del colegiado.